La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Los he encarcelado La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Si queremos regresar a la temprana, solo así podemos hacer el camino de nuestra vida por los enteros de la promesa. El que tiene a Dios no tiene un poco, el que no tiene a Dios le falta creer en un poco. Que esa paredza al volver el corazón a Dios, al arrepentirnos sinceramente nuestros pecados, al convertir al cambiar el corazón, nos lleve a un compromiso fraterno de ser solidarios con nuestros pecados. De tal manera que vivamos, re-oxiliamos en paz con Dios y también con nuestros hermanos. De esta forma, terminada la paredza, estaremos preparados para vivir la semana en la que viviremos el misterio central de nuestra vida. Cristo que padece, muere y resucita de nosotros. No habrá de haber experiencia de sanidad, mucho menos una experiencia profunda, de paz, de alegría, de resurrección, sino de cuidar este tiempo, sino de cuidar este tiempo de la paredza. Si no lo han dormido, de acuerdo a la vida de Dios, de acuerdo a la llamada de la iglesia. Queridos hermanos, en un momento de silencio, queremos sobre el plan, el infinito amor de Dios por nosotros, cuantos años, su misericordia es de la vida, siempre y siempre espera el retorno de su Hijo para la vida, para la culpa de su Hijo. Así es. Gracias. 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 Gracias.